¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal y gracias por estar aquí. El día de hoy lo quise poner en la sección de tips and tricks, pero es como una pequeña plática sobre los colores que puedes usar según tu tono de piel. Primero les quiero enseñar algo que se llama círculo cromático, algo así. Este lo pueden conseguir en Adosa, cuesta como $120 pesos o en internet hay demasiados. ¿Para qué les va a servir esto? Para poder detectar los colores con que los podemos combinar y demás. Tenemos aquí toda la gama de colores. Quiero primero hacerles mención en algo. Tenemos colores cálidos, que son los de este lado, y colores fríos, que son los de este lado. Los colores cálidos son los que se forman mezclando el rojo, por ejemplo, naranja, rosa. Y los colores fríos son los que se obtienen mezclando con el azul, por ejemplo, el verde, el morado. Ahora, en este círculo cromático nos vienen aquí en medio unos pequeños triangulitos y flechitas y la la la, para poder hacer combinaciones que se vean padres. Por ejemplo, podemos combinar, bueno, violeta con el amarillo. Y según esta cosita se va a ver súper cool. Si eres una make-up artist, si tienes un salón de belleza, si esto es tu hobby y quieres como aprender más, a lo mejor te puede servir mucho para crear looks como muy divertidos y muy coloridos. Eso es como un ratito extra. Vamos a platicar sobre los tonos de piel y qué colores te favorecen. Vamos a empezar con los colores de piel fríos. Si tus venitas de aquí, de la muñeca, son entre azulitas y moradas, que de hecho las mías sí son entre azulitas y moradas, tienes un tono de piel frío. Normalmente te chapeas mucho, te quemas muchito con el sol y los colores que te pueden ir a ti muy bien. Las sombras azulitas o, por ejemplo, grisecitas, moraditas, los colores fríos te van muy bien. También te puedes poner blush como más rosita, más peachy, no tan dorado, para que resaltes. Y los labiales que te favorecen son los de tonos cálidos, por ejemplo, rosa, rojo. Bueno, después vamos a proseguir con el tono cálido de la piel. ¿Cómo sabes si tienes un tono cálido en tu piel? Tus venitas son normalmente verdes. Así se ven a través de tu pielecita. Si tú te quemas o te bronceas, normalmente agarras un color así, un dolor. Un color así como muy dorado y besada por el sol, así como muy sensual, ¿no? Entonces, los tonos que mejor te van a ti en cuanto a sombras son los tonos cálidos, pero como tipo terra, marroncito, cafecito, un verde militar, un amarillo. Eso te resalta demasiado. Los blush que tú puedes usar normalmente son tonos corales, son cafecitos, pero como doradito, ¿sí? Para que resalte tu glow natural de tu piel y los lipsticks que te van muy bien son también los cálidos, pero como no tan rojos, sino más naranjita. Como los corales, el naranja, a lo mejor un rojo quemadito o un marrón. Esos te van muy bien según tu tono de piel. Ya me escuché hablando, o sea, estaba viendo los videos y parece que estoy diciendo el horóscopo. Está súper extraño esto. Creo que sí son muy informativos y creo que mucha gente tiene estas dudas y por esto lo hago, pero parece que estoy dando el horóscopo de que cálido. Te van muy bien los rojos. Número la suerte 2. Vamos a proseguir con el último tono de la piel, que no es tan común aquí en México, por ejemplo. El último tono es, pues, básicamente una mezcla de estos dos, el pío y el cálido. Es un tono neutro. Esto normalmente no es muy común en México, pero, por ejemplo, si tú tienes los ojos de color azules, grises, verdes, pero tienes tu cabello oscuro, puedes tener un tipo de subtono en la piel neutro. Tus venitas de tu piel tienden a ser de las dos, azules y verdes. Si estás ahorita de que te está explotando la cabeza porque no sabes qué eres y porque tienes de las dos tonos de venas, pues, a lo mejor eres neutra. Entonces, tranquila o tranquila, relájense un chorro. Los tonos de sombras que puedes utilizar realmente abarcan muchísimo. Pueden ir desde los cafés oscuros, verde claro, verde militar, morados, amarillos, naranjas. O sea, puedes usar demasiados porque tu piel es neutra, entonces puedes combinar un poquito de todo lo que ya dije. Los tonos de blush que te dan mejor son los rosas, los peach. Hay un tono como burgundy que es como un rosa, pero como más fuerte sin llegar a ser vino. Estos son los que te realzan a ti más la piel. Y los lipsticks que te dan mejor son los brillantes, casualmente. Puede ser un rojo súper brillante, puede ser un color cereza, puede ser un coral. Espero que esta información haya sido útil. Si te gustó este video, por favor, no olvides darle like y suscribirte a mi canal antes de que te vayas. También seguirme en mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA, en Facebook, Instagram, Pinterest y obviamente aquí YouTube. Esta información está en mi tablero de Pinterest. Entonces, si no quieres ver este video 800 mil veces para entenderlo, hay un tablero que se llama Makeup Hacks, que es como tips de maquillaje y algunas ideas que creo yo que ustedes pueden utilizar. Entonces, vayan a mi perfil de Pinterest. Me encuentran como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA. Hay uno que se llama Makeup Hacks. Y por ahí está toda la información. Este es un clavadito. Véanlo. Si te gusta, repinealo para que lo tengas tú siempre. O tómalo un screenshot y para que lo tengas siempre en tu celular. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.